Regreso de la Chevrolet Zafira Y si, seguramente ustedes recordarán Aquel auto familiar que tenía 7 pasajeros Y se vendía de hecho bastante bien En algunos mercados, incluyendo Ecuador Y ahora, presenta ya su nueva versión 2025 Y vamos acá a presentarte toda la información Incluyendo el precio, equipamiento, el motor Y todo lo que presenta de la nueva Chevrolet Zafira 2025 Un poco de su historia Y además el precio Vamos a ver toda esta información Así que, vamos a verlo La historia de la Chevrolet Zafira Se remonta al año de 1999 Cuando Opel, una de las marcas Que colaboraba con General Motors Presentó al mundo este innovador monovolumen Del segmento C Convirtiéndose en uno de los autos De 7 pasajeros Más populares de esa época En 2001, la Zafira llegó a Latinoamérica Bajo la marca Chevrolet Y para algunos de los mercados de la región Se comercializó bajo el nombre de Chevrolet Spin Actualmente la Spin sigue siendo un modelo popular En países como Brasil, Argentina y México Donde se sigue comercializando con bastante éxito Y para nadie es una novedad De que Chevrolet se encuentra renovando su portafolio comercial Y ha empezado por Brasil Presentando varios de sus nuevos modelos Como la nueva Chevrolet Colorado, Chevrolet Trailblazer Y la nueva Chevrolet Spin o Zafira 2024 La nueva Zafira presenta un diseño similar Al de la Chevrolet Montana en el frente Se nota más robusta Con faros delgados Que entrega un diseño más vanguardista En su parte trasera Encontramos líneas de diseño más cuadradas Con unos faros grandes Y un spoiler pequeño En la parte superior Que le entrega un estilo más deportivo Si vamos a la motorización De la nueva Chevrolet Zafira Encontramos el mismo motor de la generación pasada Hablamos del 1.8 litros Capaz de generar una potencia de 106 HP Y 168 Nm de torque Estudia acoplado A una transmisión manual de 5 velocidades Y además Como dato interesante Según Inmetro El crossover Es capaz de recorrer 13.4 km por litro En carretera Y 10.5 km por litro En ciudad En el equipamiento La Zafira 2025 Tiene un diseño clásico De la marca Donde predominan los plásticos duros Muy popular en la marca Chevrolet Presenta una pantalla De infotenimiento de 11 pulgadas Compatible con Android Auto Y Apple CarPlay Cuadro de instrumentos Digital de 8 pulgadas Cargador inalámbrico De dispositivos móviles Climatizador Encendido electrónico Eleva vidrios eléctricos Mandos al volante Entre lo más importante Y allendo a la seguridad De la nueva Zafira Bueno No está del todo bien Y es que se esperaba Al menos 6 airbags Y esta versión Solo va a incluir 4 airbags Dos frontales Y dos laterales Además de control crucero Asistente arranque en pendientes Cámara reversa Frenos ABS Alerta de punto ciego Anclajes ISOFIX Entre lo más destacado La nueva Zafira Se encuentra en un precio De 22 mil 820 dólares En Brasil Y todavía no hay confirmación De que este modelo Pueda arribar a Ecuador O a los diferentes Mercados latinoamericanos Por lo que Todavía hay que esperar Más novedades Para tener una fecha Tentativa De su arribo Gracias por quedarte hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!